Miren, se ocupan útiles para la escuela de sus babies y van a ir todavía a la escuela. Yo creo que después van a ir. Miren, hay mucho, 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 mucho. Miren, bolsitas a dólar, los para los lápices, 25 centavos. Hay muchas, muchas cosas. Miren, las cajitas ya quedaron estas a 25 centavos. 25 centavos estos garcitos. Miren qué bonitas. Miren, vine aquí a la Walgreens y miren con lo que me encontré. Las leggings de 10 dólares las tienen ahorita por 2.99. Hay bastantitas diferentes. Tienen muchas cosas en clearance ahorita. Las chanclas. Y ahorita voy a mirar qué más. Vine a hacer la especial. Yo aquí llevo. Vine a hacer este especial. Hay un cupón de 7 dólares en la aplicación. Están por 4.49 menos el cupón de 7. Están quedando como 99 centavos. Miren lo que les encontré. Esto es como para escribir notas. Y trae como su banquito así. De 9.90 y... De 9.84 por un dólar. Por un dólar. Pueden quererlo. Hay muchísimas especiales. Miren, de los... Para... Los que van a ir a la escuela, los que van a regresar. Estos folders. Están súper grandes. De 10.84 por 5 dólares. Miren, qué bonitos esos. Aprovechen ahorita. Compren para el otro año. Porque si este año no van. Pues para el otro año yo creo que sí van. Miren sus thermals también. Ahorita los voy a escanear. Voy a mirar a cuántos están realmente. Porque ahí pueden tener un precio. Pero pueden estar a otro. Miren loncheritas. Miren esas de ahí de abajo. A 5 dólares. Aquí están estos de los trolls. Miren. Aquí estos de Peppa Pig. También están por 3 dólares. Estas sí ya están marcadas. Ahí están. Todas estas. También las que les enseñé de los trolls. No las tienen aquí. Pero también están marcadas a 3 dólares. Están escaneando ese precio. Ok. A muchas, 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 muchas. Ok. Miren. Estas de aquí también de Frozen. También están escaneando a 7 dólares. Y su precio regular es de 16.98. Tiene 5 piezas. Si salgan corriendo para su Walmart. Para que alcancen estas mochilas. Empiezan a dar cuenta. Van a empezar a volar. Ok. Vine aquí a la Walmart de Carrerita. A comprobar una oferta. Y sí, miren. Muchachas. Estas mochilas que están por el precio de 9.98. Están escaneando a 3 dólares. 3 dólares. Si tienen niñas, corran para su Walmart. Aquí ya llevo otras. Que son estas. Del Baby Shark. Están por 16.98. Están escaneando por 7 dólares. Miren su bolsita. Traen otra aquí para su lonche. Están muy bonitas. Pero estas están escaneando por 3 dólares. Está bien. Casi.